En los próximos días iniciará en la cancha del Barrio La Libertad un campeonato de minifútbol. En los equipos podrán ir tres jugadores mayores de 35 años. El campeonato de minifútbol se va a jugar con 10 jugadores y con tres veteranos mayores de 35 años. Cualquier comunicación se puede comunicar con Maho al teléfono 320-871-4859. Si usted está interesado en participar con su equipo, preste mucha atención a lo que debe hacer. Sí, yo pensaba que pronto el día jueves podiéramos realizar el congresillo técnico allá en la cancha de La Libertad para ver si este fin de semana comenzamos a de una vez arrancar de una vez con el campeonato. El cursillo para aquellos equipos que se alcancen a inscribir será el próximo jueves. Sí, las invitaciones a toda la comunidad, a todos los que les gusta el minifútbol, ya que por ejemplo es un deporte que se está practicando bastante, tenemos una cancha muy buena, que la han hecho inversión y a través del deporte pues yo creo que también le podemos seguir haciendo inversión a la cancha. Entonces la invitación es para todos los compañeros, los que participaron conmigo en el barrio La Aguaclara. Con estos torneos los organizadores buscan darle vida al barrio y reactivar el comercio que se mueve en torno a los partidos. Gracias. 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 Gracias.